Pablo, a fines de octubre habría elecciones nacionales en USRA y estás integrando una lista a nivel nacional. Hola, buenos días. Sí, sí, verdaderamente, como ustedes dicen, deberían haber sido el 8 de octubre, por una cuestión de que la Junta Electoral todavía no oficializó la fecha, ¿no? Que entregó los padrones, tenemos entendido, el 17 de septiembre y tenemos que tener un mes los padrones con los cuales se van a realizar estas elecciones, por lo tanto, creemos que van a ser a fines de octubre. Bien, bueno, contame cuál es la situación del gremio a nivel nacional y por qué es importante esta renovación, ¿no? Y bueno, como bien dice usted, esto es la renovación, queremos renovar las autoridades que están hace más de 40 años, más de 40 años al frente de la actividad nuestra y que está prácticamente olvidado, así, decisionadamente olvidado. ¿No se sienten representados? No, no, para nada, en nada, y ausente, total, en todo el país, no solo acá en Villa, en todo el país es esto. Bueno, y contame cómo vienen trabajando en esta campaña, recorriendo la provincia. Y bien, venimos trabajando con la renovación nacional, ¿no es cierto?, con la lista verde que encabezamos con nuestro próximo secretario general, el compañero Julio Gutiérrez. Venimos trabajando con las distintas agrupaciones del país. Es una lista que se ha armado muy federal, como hoy lo sentimos nosotros, porque hay compañeros en esta lista que representan a sus provincias. Entonces, ¿qué mejor que eso para el compañero vigilador, que no tenga que depender nomás de Capital Federal de Buenos Aires, para que en su localidad, en su provincia, tengan un representante ante lo que es la comisión a nivel nacional, y que pueda canalizar todo y llevar la problemática del lugar, ¿no? Pablo, ¿por qué en 40 años, recién ahora, se van a hacer elecciones? Muy bueno, muy bueno eso, porque esta gente que actualmente está en el poder, como quien dice, más de 40 años, nunca quiso elecciones, nunca quiso hacer que sea esto democracia sindical. Ellos trabajaron para siempre perdurar en el poder, permanecer ahí, y nunca que haya otra participación. Siempre trabas, 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 como la que hoy estamos también teniendo, porque esto ya debería haber sido las elecciones el 6 de agosto, ahora fueron el 8 de octubre, ahora no van a ser el 8 de octubre, y todavía las seguimos peleando. ¿Por qué los vigiladores deberían elegir a esta lista? ¿Cuáles son las propuestas de ustedes? Y la propuesta nuestra son corregir un convenio colectivo de trabajo, que es muy viejo, hay muchas cosas que hay que enmendar ahí, tema vivienda, el tema social, para la familia, el vigilador, tema salario, muy, muy atrasado. Hoy, más o menos, los salarios que se han corregido un poco para la actividad nuestra fue casualmente por la federación, no por la actual conducción, sí por la federación, que casualmente el que la preside es Julio Gutiérrez, la persona que queremos llevar a secretario general por burra. Bien. ¿También va él ahora en las próximas elecciones, para que quede claro esto? Sí, 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 Julio Gutiérrez es el candidato nuestro, en la lista verde, la lista número 2, con el que le vamos a dar el cambio a esta actividad, a los compañeros de la vigilancia, y casualmente es lo que queremos también, hablando que estamos acá en Villa Constitución, apoyarlo acá al compañero Leo Rodríguez, para que se canalice con él, a través de él y su grupo de trabajo, la problemática de acá, de la actividad de los compañeros nuestros de acá. Leo, ¿cuál es la situación aquí en Villa Constitución, en el departamento? La verdad que, bueno, se encuentra muy desolado, o sea, no hay un lugar físico donde se pueda, digamos, hacer un reclamo, y es lo que medianamente hoy, o sea, la nueva propuesta que se va a hacer es medianamente tener un lugar, un lugar donde el vigilador pueda ir, una seccional, donde el vigilador pueda ir y hacer su reclamo. Bien, el día de hoy se va a estar haciendo una pequeña asamblea, 18.30, en el Club Constitución, invitamos a todos los compañeros vigiladores a que se acerquen para presentar su problemática, incluso escuchar nuestra propuesta. Bien. Hoy, 18.30, entonces... En el Club Constitución. En el Club Constitución. Exactamente. Bueno, todos invitados. Bueno, ¿cuánta gente en Villa Constitución estaría en condiciones de votar? 82 personas. Bien, 82 personas que cuentan con Empalme, Villa Constitución, Arroyo y Pavón. Bueno, qué importante que participen, ¿no? Exactamente. Sí, sí, muy importante. Bien, muchísimas gracias. No, por favor.